Sí, la verdad que termina bien el día. Por suerte vino para nuestro lado y bueno, contento. Sí, creo que ya el segundo tiempo lo arrancamos complicado. Logramos sacar una buena diferencia en el primer tiempo y no supimos manejarla, la verdad. Mucha indisciplina por parte nuestra, no solo la roja. Y bueno, eso hizo que Chile se nos venga, perdón, Selknam, que se nos venga. Y bueno, al final sacamos ese extra que teníamos y pudimos defender. Y quedarnos con el partido. A ver, uno de los objetivos cuando arrancamos el 7 de enero era estar en la final. Ese era uno de los objetivos. Ahora obviamente el objetivo tiene que ser salir campeón. Estamos en casa, queremos quedarnos con la Copa. Creo que los 30 jugadores y los 10 staff estamos haciendo un gran laburo. Realmente hubo un cambio de actitud, de mentalidad y bueno, esperemos la semana que viene quedarnos con la Copa.